Voy a dar la bienvenida a Luis Alberto Chuzo González, quien va a hacer los comentarios esta noche. Muy buenas noches, un gusto de compartir una transmisión más de una coproducción con Cable y Video, Canal 4, con Liga por Liga. Yo creo que tenemos un buen partido esta noche, como dijiste, la recuperación del equipo de Talleres, que viene de perder en un final muy ajustado con el equipo de la Ciudad de Santa Fe. Yo creo que el equipo de Pasado ha ido creciendo y ha demostrado que tiene y que puede dar mucho en el basque en esta categoría. También tenemos que decir que esta categoría carece o no tiene un 5 o un interior muy fuerte. Entonces yo creo que la necesidad de ir intercambiando el 5, que Solana por ahí tiene que jugar interior, que otros jugadores que no son habituales en una posición de interior, tienen que jugar de centro. Eso quizás lo ha perjudicado un poco al equipo de Talleres. Pero, indudablemente, enfrente está el equipo que viene puntero, un equipo que ha demostrado que es muy sólido en su juego. Ojalá que tengamos un buen juego, Kike. Muchas gracias, Luis Alberto González. El equipo de Talleres presenta esta plantilla esta noche. El número 4, Martín Dobri. 5, Javier Benedetich. 6, Nicolino Bilbao. El 7, para Guillermo López. El 8, Marcelo Solanas. 9, Pedro Facelo. El 10, Ramiro Reis. El 11, Carlos Petrilli. El 12, Juan Salamone. 13, Juan Dresigaker. 14, Maximiliano Zapata y Kart. El número 15 es Juan Luciano. El técnico, como lo dijo Luis Alberto González, es Mareno Pasador. En tanto, el equipo de San Isidro, de San Francisco, Córdoba, forma de la siguiente manera. El número 4, Eduardo Bianchini. El 5, Fernando Cavallo. 6, Alejandro Bertotti. 7, Germán Faceta. 8, Franco Prelassi. 9, Jorge Torieni. 10, Franco Guerra. 11, Lucas Vignolo. 12, Gustavo Finello. 13, Lucio Bustos. 14, Leandro Ferraro. Número 15, Fabián Barraza. El técnico es un técnico absolutamente conocido para el mundillo del básquetbol. Antonio Mano. Los árbitros serán Oscar Chena, de Rafaela. Y Andrés Brogy, de Gualeguaychú. Siendo el comisionado técnico, el señor Raúl Solomonoff. Las formaciones iniciales. 5, Javier Benedetich. 8, Marcelo Solanas. 9, Pedro Facelo. 10, Ramiro Reis. 12, Juan Salamone. El equipo de talleres. En tanto, San Isidro lo hará con el 4, Eduardo Bianchini. El 7, Germán Paceta. 9, Jorge Toriani. El 14, Leandro Ferraro. Y el 15, Fabián Barraza. Va a comenzar este partido, señoras y señores. Que usted está viviendo por Canal 4. Cable video de Baja en Liga por Liga. Con la Liga B que tampoco nos queremos perder. Va a saludar Pedro Facelo, el árbitro. Van a lanzar la americana. Un solo hombre muy alto tiene. Que es el número 15, Fabián Barraza. Para el conjunto de San Isidro. Están colocando el reloj. Está todo dispuesto para comenzar. No hay mucho público. Debería alentar un poquito más la gente de Paraná. Este talleres. Que de todas maneras, y a pesar de que no están en los primeros lugares. Está haciendo una buena campaña. Ahí va el salto. La americana. Es para talleres. Ramiro Reis. Y la base. Está Ramiro y su seguridad para el traslado de la americana. Juan Salamone. Que la tiene, que domina por el sector izquierdo. También ha jugado buenos juegos. El número 12. Juan Salamone arriba para Pedro Facelo. Se está Marcelo Solana. Marcelo se va a mandar. Arriba ganó la cacha. Doble, 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 doble de talleres. Ya la salida rápida. Gana la americana Solana para Salamone. Salamone y la americana para Marcelo Solanas. Ahora la cacha para Marcelo. Le tiró Marcelo. A derechito. Doble, 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 doble. Vamos. Dijo Marcelo. La conversión 4 a 0. Chusto. Hay una situación muy especial. Que cualquiera de los cinco detalleres puede jugar fuera de la zona. En el caso de Solana, que lo marca al 15, Barraza. Un jugador muy alto. Dos metros largos. Le va a costar tomarlo. Porque el male le va a jugar de frente. Le va a jugar de espalda. Por ahí puede ser un poco la ventaja. Pero también viene la complicación por el lado cuando tenga que defenderlo a estos jugadores. Perfecto. 4 a 2. Está ganando el conjunto de Paraná. Un doble de Marcelo Solanas. El otro de Javier Benedetich. Ahí va el lanzamiento de Marcelo. Rebotó en el aro. Se viene allí Torriani. La americana. Ahora era de faceta Torriani. Recibe Ferraro. El que tiró de tres pero estaba pisando línea. La americana la tiene Torriani. Otra vez para Bianchini. Y ahora con Torriani la mandada de frente. Lo fauleaban en el camino. Era Marcelo Solanas. La primera, Chuzo. Es decir, están jugando bastante agresivo el canasto. Hay una situación también que tiene que manejar el equipo de Talleres. No tratar de no perder en el uno contra uno. Porque genera salida desde afuera. Y producen por ahí mucho foul innecesario. El primero de Torriani Marro. Jorge Torriani es el número nueve. Ahora va al lanzamiento derechito para el simple. 4 a 3. Está ganando el conjunto de Talleres. Sale a presionar en toda la cancha. Se equivoca en la salida a Talleres. Da resultado a la presión. Va a recibir Bianchini. Ahora recibió Ferraro. Ferraro para Barraza. La mandada del número siete. Faceta. Había una infracción en el camino. Vamos a ver otra vez al male Solana. Complicada esta falta. Reciente decían que lo más complicado. Y hay que destacar algún equipo con muchísima movilidad. El equipo de San Francisco. Perfecto. La americana la tiene Faceta. Maniobra el número siete. Viene a buscar Torriani. Ahí está Jorge Torriani el número nueve. Ahora Faceta. Recibe el número catorce Ferraro. La mandada de Ferraro. Gana el rebote Pedro. Se la da Juan Salamone. La salida para Ramiro Reis. Que se agacha y conquista a la americana. Viene Ramiro Reis. Maniobra con mano izquierda. Ay que se equivoca. Feo. Ay que viene la conversión. La volcada del número catorce Ferraro. 5 a 4. Gana San Isidro. Yo creo que la presión defensiva ha dado resultado. Y eso que Taller está jugando con dos bases en cancha. Por ahí está tratando de buscar un poco más de gol. De ayuda a base Ramiro Reis. Pero va a tener que darle muchísima movilidad. Porque es un equipo que defiende muy bien el visitante. Se mandaba Ramiro Reis. Le cometían infracción. Era el número siete Faceta. Va a convertir la primera falta personal en conjunto de San Isidro. Consecuentemente va a haber lanzamientos. Considera el árbitro que estaba en posición de lanzamiento. Va Ramiro Reis. Casi nos vamos con todos aquí. Ahora Ramiro Reis y la americana. Simple. Para empatar el partido en cinco. Otra vez Ramiro. El número diez que bota varias veces la americana. Respira profundo. Va a lanzamientos derechitos. Simple, simple. Simple gana Taller. 6 a 5. Ahora viene la presión por el lado del equipo de Paraná. La presión que si no da resultado. Por ahí puede llegar a ser complicado. Si convierte en un ataque rápido. Creo, creo, perdón. Que los dos equipos están jugando un ritmo realmente enloquecedor. Pero hasta ahora le ha dado más resultado al equipo a la visita. Bueno y acá tenemos nada más y nada menos que un blooper. Parecidos a aquellos de la NBA donde la pelota quedó cautiva en ese lugar. Va a haber salto entonces entre Javier Benedetti. El número 15 barraza el más grandote de la cancha. Ahí está Javier con todas las ganas. Sin embargo ganó el de San Isidro. La tiene Ferraro. Ahora para Toriani. Toriani para Ferraro. Que mira, que observa. Que se la da faceta. Ahora barraza el grandote. Que observa se la da al número 14. Ferraro se manda al número 4. Ahora lanzamiento con suspenso de Bianchini. Doble para el conjunto de San Isidro. Hay algo muy curioso. Barraza prácticamente todavía no se ha posteado. No ha jugado interno. La movilidad juega en un flex. Muy abierto con cortina de espalda. Que no produce que el interno de ellos esté muy lejos del aro. Vamos a ver cómo anda Talleres. Le tira de tres Salomones. Y el triple, 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 triple. Apareció el Juancito. Para meter ese triple. Ahora se viene. Juega vértigo el equipo de San Isidro. Ahí está la mandada. Bárbaro, eh. Bárbara jugada. Ferraro se ha convertido en el goleador. 6 puntos tiene. 9 a 9. Está igual este partido. Qué partido vamos a tener esta noche. No, quiero decir algo. Por ahí el Malezolana muy pronto se puso en dos faltas. Y eso es una alarma para el equipo de pasadores. Pero yo creo que el partido está muy parejo todavía. Queda mucha tela para cortar. Viene ahora. La tiene el número 14 Ferraro. Se manda el número 7 Faceta. Qué maniobra con la americana. Ahora para Ferraro. El cachetazo. Gana Pedro Facelo. Gana Ramiro Reyes. La mandada de Ramiro con tablero. Doble, 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 doble. Con suspenso. Bueno, doble de talleres. Va a buscar en la americana el número 4 Bianchini. Ahí está Eduardo Bianchini. No es el presidente. Lanzó de 3 el número 14. Ferraro Marro. Ganaba el rebote Pedro Facelo. Ahora Ramiro Reyes. Ramiro que dice a girar, a dar vueltas. A buscar la posición abajo. La tiene Juan Salamone. Está posteado allí Pedro Facelo. Vene de Tich. Hay una falta que le comete el número 14 Ferraro. Le van a cobrar la primera. Teníamos que destacar algo recién en el anticipo de Pedro Facelo que tiene que marcar un tipo de 2 metros. Y no vamos a adivinar nada. Un jugador con muchísima entrega. Con muy poca atatura. Tenemos que hablar de 1'90. Y que juega bien interior. Pero tienen un timing muy especial para los rebotes. Un jugador realmente de mucho mérito para el equipo de Talleres. Ahora cobraron una falta en ataque. Vamos a ver a Javier Benedic. Me parece que le van a cobrar efectivamente la primera del 5 de Talleres. Está ganando el conjunto local por 11 a 9. 14 a 57. Restan. Usted está viviendo esto por Canal 4. Cable Video y Vázquez Liga por Liga. Acá se viene el número 4, Bianchini. No se pierdan en el entretiempo un especial de Liga por Liga. Va a estar Marcelo Ricciotti con todos ustedes. Perfecto. Marcelo Solanas y la primicia también para todos ustedes para vivir intensamente el básquetbol. Marcelo Solanas, Ramiro. Ramiro Reis y la mandada. Ahí está de frente. Golazo. Golazo. Doble de Talleres. La tiene el número 14, Ferraro. Ahora para Toriani. Toriani. Se da vueltas ahora el número 7, Faceta. El lanzamiento. Qué lanzamiento más raro que tiene este número 4, Bianchini. Marró de nuevo. La tiene Ramiro. Gana 13 a 9. Va a intentar. Ahora viene la corrida. Viene para la conversión. Ahí está. El número. El número 9, Toriani. El doble de San Isidro. Sacan muy rápido las transiciones, los ataques rápidos. Hay que ver cómo se juega en el ataque. Va a tener que ser muy prolijo Talleres porque el equipo corre muy bien la transición. Perfecto. El comentario de Luis Alberto Chuzo González. Para esta transmisión especial. Ahí está Juan Salamone. El lanzamiento. Marró. Buscaba arriba el rebote el número 14, Ferraro. Pero con infracción, me parece, cobraba. El árbitro al número 7, visitante a Faceta. Que se va a cargar con dos faltas personales. Va a haber salida de atrás para Talleres. Juan Salamone para Ramiro. Ramiro Reis con Marcelo Solanas. Intentaba el lanzamiento. Ahí está muy forzado. Doble, doble, igual. Doble de Talleres. Gana 15 a 11. Hay una falta en el camino. Vamos a ver. Se mandaba el número 4, Bianchini. Pero Ramiro Reis lo cortaba con falta. La primera falta personal. El final acumula 4 personales. El conjunto de Talleres. 13-32 es lo que resta. Está ganando Talleres 15 a 11. Vamos a ver. Están por secar el piso. Luis Alberto Chuzo González en el comentario. Hay que destacar dos figuras hasta el momento. Más allá de los dos fules que tiene Marcelo Solanas. Que va a tener que cuidarse. Porque resta mucho tiempo todavía. Lo de Ramiro Reis. Los dos jugadores diferentes han marcado la diferencia de esta noche. Perfecto. Cacheteaba Pedro Facelo. Pero finalmente la salida le corresponde a Talleres por la acción que ustedes estaban observando. La salida. Pedro Facelo que luchaba por esa americana y que lo hacía realmente muy bien. Juan Salamone deja un hombre en el camino. El número 4. La tiene Juan. Para Ramiro Reis le tiró de atrás. De frente, de frente, de frente. Con su peso. Triple, triple, triple. Chas. Triple de Talleres. Ramiro Reis. Impirado Ramiro Reis. Yo creo que es un jugador que ha tenido la suerte de jugar en A. Que ha tenido la suerte de jugar TNA. Yo creo que esa experiencia que vuelca en el juego tiene que ser importante esta noche. Faceta se la da bajo. La primera vez que va bajo el número 15. Ahí está el lanzamiento. Vale, vale, vale. Doble y vale. La primera vez decía que se mandaba Barraza. La falta se la van a cobrar a Pedro Facelo. Va a ser la primera. Va a tener un lanzamiento de premio el hombre que está sentido. Estamos hablando del número 14, Leandro Ferraro, que quedó sentido luego de la conversión. Con nueve puntos tiene Ramiro Reis. Ocho tiene Leandro Ferraro. Hay que destacar algo en este equipo, ¿no? Todavía lo de Barraza no sabemos si es un pivot fuerte, si tiene buenos movimientos. Hay que ver en qué momento se lo busca también a este jugador. Pero yo creo que para cualquier defensor de menos de dos metros va a ser complicado tomarlo en otra instancia del juego. Hay que ver cómo lo maneja estos talleres, ¿no? Ahora lanzamiento para Ferraro. Pero lanzamiento de premio está con el lanzamiento simple. 18 a 14 gana el conjunto de talleres. Viene Ramiro Reis, viene Ramiro, viene Ramiro para la mandada. Ahí está, para atrás. Quedó corto un cachetazo. Ahí está. Ganaba Pedro Facelo. Técnico cobra. Le cobró un técnico. Otro más. A Mariano Passadores. Pedía falta Mariano Passadores. Le cobró técnico. Lo tenemos muy cerca. Mariano está dialogando con él. Es una, realmente, Mariano pide falta. Le cobraron dos técnicos. Yo creo que, como lo decimos siempre, no tienen que estar tan sensibles los árbitros al momento. Porque acá hay muchísimas cosas en juego. Ya es una categoría que, si bien no es profesional, pero es semi-profesional. Hay jugadores que quieren demostrar para poder crecer. Yo creo que hay que tener mucha cautela. Y hablamos. Desgraciadamente la experiencia de los árbitros la hacen en estas categorías. En tanto en la B como en el TNA. Nosotros sabemos, lo sufrimos en carne propia, lo que es con el crecimiento de la liga. Yo creo que los árbitros tienen que madurar de acuerdo a lo que ha madurado la liga nacional. Yo veía una falta de Pedro Facelo. Finalmente me parece que no la cobraron, ¿no? Sí, sí. Se la cobraron. Se la cobraron a Pedro Facelo. Pero la situación había sido que la gente de Taller protestaba una falta de Barraza. Anteriormente en el amague que hizo Facelo. Es decir, una jugada complicada. Yo creo que tampoco el banco se tiene que poner muy loco. Porque los árbitros, bueno, son los árbitros en el juego, ¿no? Ojalá que esto termine bien porque es simplemente un malentendido en el campo de juego. Cuatro lanzamientos dicen. Y hay salida para el conjunto de San Isidro que acaba de empatar el partido. Va a salir Barraza. Siempre decimos que lo importante que son los tiros libres en esta división. Porque hay veces muy frisionadas, hay mucho contacto. Entonces hay que estar muy dulce a la hora de convertirlos libres. Porque esto te puede hacer ganar o perder un partido. Venía el doble del número cuatro, Blenguini, que se ha convertido en protagonista en esta instancia del partido. Cuando restan 12.33. La tiene Marcelo Solanas. Va al lanzamiento. Va desviado. Va mal. Vamos a ver, cobraron una falta. Le cobra el número siete. La tercera falta personal de faceta. La compensación lógica de lo que ocurrió anteriormente. Compensó el árbitro para mi gusto también. Ramiro Reis y la americana. Ingresó Bertotti. El número seis es Bertotti. Benedettich. Camino. Hizo un paso de más, me parece. Sí, está bien cobrado. Dio un paso de más, Benedettich. Tiene la americana Toriani. Toriani que se la da a Bertotti. Ahora con Ferraro. Ferraro y Barraza que recepciona. Barraza se va a mandar. Se mandó el gancho. Demasiado largo. Ramiro Reis y la americana. Pierde por dos talleres. Ramiro Reis para Marcelo Solanas. Ahí está Marcelo con tablero doble. Doble, doble. Doble de talleres. ¿Qué empiezan? El partido en 20. El... 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 El levantamiento de Ferraro. El doble y la falta... Desconcentrado. Talleres en defensa. La falta es de Ramiro. Y de nuevo a la segunda. Está en problemas el equipo de talleres. Con el tema de las faltas. Falta muchísimo tiempo todavía. Tiene que correr mejor el equilibrio defensivo el equipo de talleres. Y no dejarse ganar el medio en las penetraciones que hay donde saltan las... ...y le complica el interior al equipo de rojo de Paraná. Se viene Ramiro Reis. Ahí está. Mandada de Ramiro doble. Golazo. De punta a punta. Ahí es cuando tiene que volver talleres. Marcelo Solanas. La tapa. La tapa decía Marcelo Solanas. No es dudosa, ¿no? Pero... Marcelo tiene que estar tranquilo. Es un jugador muy útil para el equipo. Y hay que manejar bien los tiempos. El clima se está poniendo bastante duro acá. Pero creo que hay que... ...ser inteligente. Queda mucho juego por delante todavía. Va a ir el número 6 Bertotti y Marro. Marro el primero. 23 a 22. Se está ganando San... ...va por el segundo. Esta vez sí fue adentro. No vale. No vale. ¿Qué cobró invasión? No sabemos. Es un misterio. Un misterio lo que cobró el árbitro. El partido está igual. 23 a 22. No. Se escucha el aliento de la gente. Se viene Ramiro Reis. Marcelo Solanas. Gran jugada. Una tapa barba. Arrasa arriba. Esas son las cosas importantes que le puede dar un jugador de dos metros a cualquier equipo, ¿no? Ahí está la mandada de Marcelo Solanas. El doble... El doble de Marcelo se está poniendo pesadito al partido. Hay roces importantes. Sí. Yo creo que igual, Marcelo Solanas, si bien está haciendo un juego bárbaro, pero está muy pronto con tres fules. Debería descansar o se va a tener que cuidar muchísimo en la cancha porque va a ser complicado este partido, ¿no? Plenguini con el lanzamiento para la conversión. Marcelo Solanas ahora. Se sacó fuera para Salamone. Tiró de tres. Marro. Gana 25 a 24 San Isidro. Se viene Barraza. Se pasó. Ramiro Reis. Se viene Ramiro. Para Benedetich. Otra vez Ramiro. Está solo Juan Salamone. Se viene Talleres. Bien parada la pelota. Creo que hay que ponerle una serenidad en estos momentos. Se están jugando prácticamente todas las ofensivas muy parecidas. Correr, tirar. Ahí está. El juego controlado. Y puede producir estas cosas. La conversión de Marcelo Solanas para poner a Talleres un punto arriba. Ahí está el número seis. Tiró de tres. Triple de Bertotti. Nadie lo marcaba. Ahora dos puntos a favor cuando restan 10-13. 28 a 26. Está ganando San Isidro. Estamos viendo un buen juego, ¿no? Creo que la agresividad de estos dos equipos puede demostrar que también se pueden hacer cosas en la ofensiva. Hay talento. Hay goles fáciles. Hay corrida. Hay goles de todo tipo esta noche. La tiene Bertotti. Se manda el número seis. Está solo doble de San Isidro. Y hay un minuto que pide el banco de Talleres. Gana 30-28. El conjunto visitante resta 9-50. La salida del conjunto de Talleres. Juan Salamone que salió para Ramiro Reis. Ingresó Fernando Cavallo. Hombre absolutamente conocido dentro del básquetbol argentino. Reis. Está Ramiro Reis. Ahí está Pisa Línea. La cacha veredetis. Va a haber salida para el conjunto de San Isidro. Hubo un cambio. Entró el número cinco Cavallo. Un jugador que ha jugado el TNA. Porque es inteligente. Porque no sé en determinado momento de qué puede jugar en este equipo. Porque prácticamente los cuatro jugadores, por no decir el número 15 que juega interior, juegan en todas las posiciones. Algo para remarcar. Yo creo que está muy bien concentrado el equipo de Talleres en la cancha. Salamone con el lanzamiento. Va el doble. Viene el cambio. El dispara el número 12. Se va a mandar el número 12. Se mandó. Vale. Es hábil este número 12. El número 6 Bertotti. Las faltas del número 9. De Pedro Facelo. Le cobran la tercera. Va a haber un lanzamiento de premio para el número 12. Está ganando 32 a 30 el conjunto de San Isidro. Posteriormente en el entretiempo vamos a tener un especial para Vázquez. Liga por liga de Marcelo Ricciotti. Marcelo Solanas para Ramiro Reis. 9-15. Restan. Gana por un doble San Isidro. La oportunidad del empate. Ahora la tiene Salamone. Salamone va a ir con la mandada. Hay una falta, hay una falta, hay una falta. Lo corta Cavallo con falta. Sí señor. Es del número 5. Va a haber lanzamientos me parece para Juan Salamone. Es importante que aparezca Juan Salamone porque va a sacarle mucha ayuda a lo que está produciendo Marcelo Solanas y le va a dar también un descanso a Ramiro Reis en la ofensiva para que este jugador pueda llegar a producir cosas importantes. Juan Salamone con Cavallo, ahora se la da Marcelo Solanas, ahora para Pedro Facelo de frente para la cacha, el lanzamiento de Reis es corto. Ahí está Pedro Facelo con el lanzamiento, ahí está para atrás. La salida le corresponde a Talleres. No pudo convertir finalmente Juan Salamone. Marcelo Solanas. Para Reis, Reis y la americana, para Benedetich, para Marcelo Solanas, hay falta. Lo corta el número 12, lo corta Finelo. Efectivamente lo cortaba con falta Marcelo Solanas. Va a cometer la primera, el número 12. Va a haber salido a través de Talleres. Marcelo Solanas y la americana. Va a recibir Juan Salamone, ahora para Ramiro Reis. La mandada de Ramiro, no, se la dio Marcelo Solanas. Abrió, demasiado larga, gana Pedro Facelo. Va a sacar la americana, la saca Ramiro Reis para Juan Salamone. Juan Salamone para Ramiro. Ramiro Reis, el lanzamiento muy forzado. El rebote luchado allí arriba. Van varios a buscar el rebote. Ganó Pedro Facelo para la cacha Benedetich. Marro. Ahora se viene Marcelo Solanas. ¡Ay, falta, señores! Vamos a ver a quién se la cobra. Hay un clima de muchísima entrega del lado del equipo de Talleres. Yo creo que está jugando muy bien. Está cargando el rebote defensivo. No hay que sacarle mérito a la defensa del equipo de San Isidro porque realmente defiende muy duro el estilo de mano de su entrenador. Pero hay que tener en cuenta que el equipo de Talleres no ha podido convertir en algunos balones porque el equipo de San Isidro ha defendido muy bien. Más allá de la mala suerte deportiva que ha tenido en algún momento. Toriani que se sentó, ingresó, Blenguini. Dos lanzamientos. No, salida del costado. De atrás, mejor dicho. Ahí está Ramiro Reis. Otra vez para Carlos Petrilli que es recién inglesa también. La pierde Javier Benedetich. Se venía el número 12 allí. El lanzamiento gana Carlos Petrilli. Ahora con Juan Salamone. La tiene Juan Salamone. Perdía el rebote. El conjunto de San Isidro Ramiro Reis para Salamone. Igualito, 32 a 30. Se manda Marcelo Solana con tablero doble, doble, doble. Vale. Vale la falta de Petrilli. Doble de Talleres. El gol fue de Benedetich. Yo creo que hizo un gran movimiento en el poste bajo. Hay que ver qué cobró en estos momentos el árbitro. No vimos muy bien la jugada. Sigue Talleres produciendo muy buen básquetbol esta noche. Creo que ha sido, o es a mi entender, uno de los mejores partidos que he visto jugar al equipo de Talleres. Teniendo en cuenta al rival que tiene enfrente. Un equipo que ha hecho 3 o 4 cambios. Y prácticamente el equipo de la visita está intacto. Produce muy buena defensa. Ataca muy duro el ganasto. Pero yo creo que Talleres ha hecho lo mejor en esta primera mitad. Marcelo Solana y la americana para Petrilli. Ahora Ramiro Reis está con banderilla ya el conjunto de Talleres. Al igual que San Isidro ya cometieron más de 7 faltas los dos. Uno, siete, el otro ocho. La tiene Marcelo Solana para Salamone. Salamone y la americana. Abajo, adentro, el doble, doble de la cacha Benedetich. Doble de Talleres. Se viene Blenguini. Blenguini la americana. La mandada, el cachetazo de Petrilli. Ahora se viene Salamone. Salamone para Solana. Solana doble, doble, doble y falta. Doble y falta, doble, 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 doble. Marcelo Solana es la corrida de Salamone. La falta del 5 cabalos. La segunda. Gana Talleres 36 a 32. Pero le ha dado muchísima movilidad los dos bases que ha puesto Mariano Pasadora en cancha. Cuando no la saca rápido Ramiro Rey, la saca rápido Salamone. Creo que es un partido muy criterioso y muy inteligente de Salamone en la cancha. Más allá de la entrega del Marcelo Solana que ya todos lo conocemos. Ramiro Rey se pone la manita izquierda en la cabeza. Se va para la derecha. Ahora está marcado por Blenguini. Ahora Benedetich para Salamone, para Ramiro Rey. La tiene Ramiro. Maniobra con la americana. Se va a mandar a línea a fondo. Hay full, señores. Del número 4 Blenguini que pide disculpas. Va a ser la primera falta personal del 4. Restan 6'33. Se va a sentar Cavallo. Va a ingresar Toriano. Va a haber lanzamientos libres para el número 10 Ramiro Rey. Dos lanzamientos indica el árbitro. Gana por 4 Talleres. Ramiro Rey que saca el número 10. Que bota la americana. Que respira. Que lanzó. Simple. Simple de Talleres. Va otra vez Ramiro. Un lanzamiento le indica a la mesa. Ahí está Ramiro que va a lanzar y va a convertir. Simple, simple. Simple de Talleres saca una diferencia de 6. Aprovecha la oportunidad Talleres para despegarse de alguna manera. El lanzamiento del número 11 es muy largo. Gana Marcelo Solanas. Se viene Ramiro Rey. Ramiro que frena a la americana totalmente. Yo creo que es importante poner la pausa. Se ha sacado una diferencia razonable para lo que es el partido y para lo que es la visita. Yo creo que con poco movimiento y con movimiento inteligente ha llegado a producir cosas el equipo de Talleres. Tocando la pelota, moviéndola. Y bueno, ojalá puede irse al descanso porque está muy comprometido con las faltas. Con una luz más importante porque este equipo es muy duro a la visita. 6 puntos arriba Talleres. Restan 6 minutos exactamente. Vuelve a 30 segundos el reloj porque le pegó la pierna al número 4 Blinguini. Ahí está Ramiro Rey. La mandada de Benetit. Hay una falta en el camino. Sí señor. La van a cobrar no más. Es del número 12 Finelo. Segunda falta personal. Va a haber lanzamientos para Javier Benetit. Se distribuyó el juego ahora en la ofensiva del equipo de Talleres. Y eso es importante que aparezcan los otros jugadores. Le da, como te decía anteriormente, el descanso en la ofensiva. Y tampoco van a poder ayudar a los jugadores con más protagonismo en este equipo. Que ya todos lo sabemos. Yo creo que está muy bien balanceado el equipo de Talleres en este momento. Y como dije anteriormente, uno de los mejores tiempos que yo he visto en el equipo de Talleres. Ojalá siga así porque se merece y necesita de este triunfo. El primer lanzamiento de Javier iba adentro. El segundo también. Simple, simple, simple. Vale y hay una falta. Vale y hay una falta. El número 6. El número 6 Bertotti. Primera falta personal. Hay una cosa muy curiosa. Esto está fuera del comentario deportivo. Un árbitro ha pitado todo en contra de Talleres. Y otro árbitro ha pitado todo en contra de la visita. Así que está compensado el campo de juego en este momento. Va Petrilli por el lanzamiento. Con supenso simple. De Carlitos Petrilli el número 11. Va a votar el americano otra vez. Ahí está el lanzamiento. Simple, simple, derechito. Como por un tubo. Gana por 10 puntos. Saca una buena luz el conjunto de Talleres. Aprieta las marcas. Ferrario y la americana. El número 14. Ahora con Finelo. Finelo está con Solanas. Se la da Ferrario otra vez. Lo marca Javier Benedetti. Le pegan el número 9 Toriani. Hay salida para Talleres. Hay una cosa muy complicada cuando se juega el flex. Los cambios de hombres. Muy inteligente el planteo. Cambian todas las defensas de hombres. Como el equipo de Talleres son todos prácticamente iguales. Entonces puede llegar a cambiar. Y le está complicando porque no rolan a la pelota los que van a cortinar. Y no producen espacio vacío. Entonces dan siempre uno con uno. Ahí está el lanzamiento de Petrilli. Roba la americana Salamone. Roba Salamone. Para totalmente la americana. Ramiro Rey de 3. ¡Tar! ¡Triple de Talleres! Para colocar el triple. Tres puntos de lanzamiento. Lo mira el número 4 Blenghini. Gana por 13 Talleres. ¡Qué triple! ¿Y en qué momento el de Ramiro Rey? Un triple muy psicológico. Que si saben ir con este descanso al medio juego va a ser importante. Se manda Blenghini. El pequeño número 4 que se manda. Ahora con Viñolo. Con Ferraro. Ferraro y Benedic. Ferraro que se manda. Ahí está el lanzamiento. Marra Carlos Petrilli. Despegó en la pierna. Se quiere morir Carlos Petrilli. Hay que aprovechar el momento Talleres y los árbitros debajo del canasto. Talleres no están cobrando nada. Es un momento. Un momento bueno para estirar aún la diferencia. Blenghini la americana. Ahora con el número 4. Ferraro. Con el lanzamiento vale de 3. Triple para el conjunto. De San Isidro. El único goleador del conjunto visitante. Se llama Leandro Ferraro. Tiene muchos puntos. La tiene Ramiro Reis. Ahora con Carlos Petrilli. Maniobra Ramiro Reis. El lanzamiento. Triple otra vez. De Ramiro Reis que frotó la lámpara. Blenghini. Ahora con el número 11. Viñolo. Con Ferraro. Ahí está el número 12. Gana la americana Carlos Petrilli. Le ganó a Viñolo. Está sacando por una luz de 13 puntos. Otra vez Talleres. 15 puntos. Hablábamos de Ferraro en la ofensiva. Jugador interesante porque tiene buen uno contra uno y también tiene muy buen tiro de Meistans. Marcelo Solanas ahí está. Y salió de adentro. Le van a cobrar la falta al número 12 Finelo. La tercera. Se viene Pedro Fechalo. El número 9 Facelo. Esto no es un trabalengua ni nada por el estilo. Se fue el número 12 Finelo. Reingresa Barraza el grandote. Hay una realidad en el equipo de Talleres, ¿no? 48 puntos. Faltan 3 minutos y medio. Y bueno, realmente ha sido una producción excelente en la ofensiva. Restan 3.34 esta producción de cable, video y canal 4. Para Basket Liga por Liga se viene en el entretiempo Marcelo Ricciotti. El especial de Basket Liga por Liga. Los dos lanzamientos. Para Marcelo Solanas va el número 12 Viñolo. Ahí el lanzamiento gana Marcelo Solanas. Gana el rebote para Ramiro Reis. Saca una diferencia de 15 puntos. Se está quebrando lentamente el conjunto de San Isidro. Para Carlos Petrilli un gran primer tiempo. Lo decía el Chuzo González. Para Marcelo Solanas. Con Salamone, con Ramiro Reis. Ramiro Reis se va a mandar. Ramiro Reis. Doble, 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 doble. Doble de Talleres. Hay salida para Talleres. Se equivoca Ferraro. Se quiebra lentamente San Isidro. Que hace mucho tiempo clavado. Está en 35 Chuzo. Yo creo que es buen momento para hacerlo descansar al Male Solanas. Para que no produzca su cuarta falta. O su, bueno, comprometerse en el juego. Porque faltan dos minutos. Este momento hay que, yo creo que hay que hacerlo descansar un momento. Marcelo Solanas. Ahí el lanzamiento. Lejos el lanzamiento. Ahora. Con Pinelo se equivoca. Feo. Que feo que se equivoco. Salamone. Para Carlos Petrilli. Ramiro Reis. Está jugando. Definitivamente mal San Isidro. Ramiro Reis. Ahí está con Marcelo Solanas. Carlos Petrilli. Doble, doble, doble. Golazo. Doble de Talleres. Saca una diferencia de 19. Va el lanzamiento del triple. Gana Carlos Petrilli. Le pegó en la pierna Torriani. Está perdido en el rectángulo el conjunto visitante. Se veía una gran producción del equipo de Talleres. Con un rival muy complicado. Por eso repetimos que yo creo que ha sido una de las grandes mitades que ha jugado. Todavía falta todo el segundo tiempo, ¿no? Que da mucha tela para cortar. Pero el equipo de San Isidro ha jugado al mismo ritmo toda la mitad del tiempo. Perdiendo, metiéndola, perdiendo transiciones, perdiendo tacos rápidos. No ha puesto el freno en ningún momento el equipo de San Isidro. Y mucho mérito también de la defensa del equipo de Talleres, ¿no? Hizo hacer rebotar la americana Ramiro Reis. Finalmente la salida de Carlos Petrilli. Va Carlos Petrilli. Ramiro Reis consigue la americana. Gran producción de Ramiro Reis. Indudablemente en este partido. Ahí está Ramiro que acomoda a la americana. Qué lindo cuando sale todo así, ¿eh? Marcelo Solanas para Carlos Petrilli. Petrilli para Solanas, Pedro Pasello. Seis segundos. Tira Ramiro Reis. Se viene Blenghini. El número seis, ahí está. El número seis camina. Camino, camino, camino. Camino el número seis, Bertotti. Está totalmente, este conjunto de San Isidro está totalmente perdido en el rectángulo de juego. Hace mucho tiempo que no convierte. Resta uno, dos, uno, nueve en estos momentos. Salomone. Para Solanas. Ahora Ramiro Reis. Nueve segundos. Ocho, siete. Petrilli va de tres, Marro. Gana Ramiro Reis. Saca al americano otra vez. Otra vez correr el reloj. ¿Qué no ha hecho Ramiro Reis? No, hoy. Un gran juego Ramiro. Cuando se lo merece. Yo creo que es un jugador que lucha. En estos momentos va a ser cosas importantes dentro del juego. Por ahí el equipo tiene que ser sereno, dejar pasar el tiempo e irse con esta diferencia al escándalo. Ahora el lanzamiento del número catorce Ferrero. Vamos a ver la falta de Pedro Facelo. Es la cuarta, ¿eh? Ah, no, es la tercera. La tercera, perdón. Se viene Nicolino Bilbao. Hay minuto. Se reanude el juego. ¿Qué pasa, va a penoy? No, estamos bien, estamos bien. Está ganando bárbaro el talleros. Qué bien que le hace al equipo local sacar un margen. Una diferencia importante donde los jugadores se puedan soltar, donde los jugadores puedan jugar tranquilos. Viene de perder un partido sobre la hora. Yo creo que psicológicamente le hace muy bien este resultado. Ferraro, lanzamiento, los dos adentro. 54-37. Reis. 21-20, eso es lo que falta. Nicolino. Está Bilbao. Para Salemano. Ahora Petrilli. Largo. Ahí está. Ahí está. Blenguini. Doble. Y afá. Y finaliza este primer tiempo. 54-37. 54-37. 54-37. Gana Talleres. Nos vamos al especial. Vamos al goleo rápidamente. Javier Benedetti. Javier Benedetti. 8-8. Solanas. 16-16. Reis. 25-5. Petrilli. 4-4. Y Juan Salamones. 5-5. Ese es el puntaje de Talleres. En tanto San Isidro. Blenguini 14. Bertotti 7. Toriani 3. Y Ferraro 17. Comentario del Chuzo González. Bueno, realmente una gran primera mitad de lo que ha producido el equipo local, el equipo de Talleres. Yo creo que fue uno de los mejores partidos que ha jugado el equipo dirigido por Mariano Pasadores. Un gran primer tiempo equilibrado. Todos los jugadores tuvieron su participación en el juego. Por ahí tenemos que destacar mucho lo de Ramiro Reis, que supo manejar los tiempos, jugó agresivo. Un gran momento de Ramiro Reis en lo que va del juego, pero todavía queda mucha tela para cortar. Estos cinco minutos iniciales van a ser los fundamentales en el juego. Porque acá, yo creo que el San Isidro no va a ser el mismo que terminó jugando los primeros diez minutos. Entonces va a tener que producir otras cosas en la ofensiva también. Tenemos que tener en cuenta que Chagüe va a jugar el sábado y el domingo a las dos de la tarde. Va a estar en la pantalla de Canal 4. Un partido importante para el club de Chagüe, teniendo en cuenta y manteniendo, tratando de mantener la punta, que es lo que aspira todo el equipo de la ciudad de Paraná. Ahora la lleva Ferraro con Toriani. Se va a mandar el número cuatro. Número quince. Barraza el doble. 54-41. Toriano gana Talleres, Reis y la americana. Está marcado por Toriano. Solanas. Petrilli. Solanas con el grandote. Se le va la americana a Solanas. Se viene el número cuatro, Blenguini. Ahora Ferraro. Bertotti. Barraza el grandote, el número quince. Ferraro. Se mandó. Ferraro con tablero. Solanas. Reis. Solanas. Solanas. Trece puntos arriba. ¿Qué pasó? Los cordones. Del cuatro. Blenguini. Vamos a decirle y vamos a comunicarle a la gente. En todos los partidos de taller en el Nacional B, vamos a tener especiales de Liga Nacional A, producido por Vázquez Liga por Liga. También vamos a tener los entretiempos de Chávez. También va a haber material de la Liga Nacional A. Entonces no se pierdan los entretiempos, que es un laburo y son cosas de primer nivel las que vamos a presentar. Petrilli y la Americana de frente. Ahí salió de adentro. Ganó Ferraro. Ganó Solanas. Ganó Ferraro. Ferraro otra vez. Se pasó. Solanas. El martes en Vázquez Liga por Liga, el clásico marplatense, Peñarol y Quilmes. Para todos ustedes, 54-41. Todavía el equipo de Talleres no ha encontrado el gol. La agresividad de la defensa del equipo visitante y la entrega, yo creo que va a producir esto. Es un momento psicológico donde Talleres pueda meter sus 4 o 6 puntos, va a poder mantener la diferencia, pero hay que ver si el equipo lo deja, ¿no? Si el equipo visitante lo deja. Perfecto. Los 5 minutos, dijo el Chuso González. Blenquini, Ferraro, Solanas, otro rebote más. Para Reis. Bueno, los árbitros están dejando pasar algunas cosas increíbles. Lo charlábamos en el entretiempo. Esto perjudica, no solamente a la visita, sino que perjudica al básquetbol. El crecimiento de los árbitros tiene que estar de acorde con la Liga Nacional. Reis. Para Petrini. Hay falta. Del número 6. A ver, del 4, Blenquini. Cobro, ¿qué falta? A ver, la segunda. Para Talleres la salida. Va Petrini. Lejos allá, para Solanas. Solanas doble. De Talleres. La mandada del número 6. Se mandaba el número 6, Bertotti. El doble, 56-43. Restan 17 minutos, falta mucho, ¿eh? Sí, sí, falta mucho. Todavía el juego no está quebrado. Vamos a tener una gran segunda mitad. Vamos a ver Talleres si puede producir lo mismo. Indudablemente está el desgaste del primer tiempo. Pero yo creo que estas cosas, estas cosas en jugadores que no son habituales a convertir tantos puntos y menos de larga distancia, le pueden dar la tranquilidad al equipo rojo. Javier Benedetich era, pero míralo vos. Míralo al número 5, ¿eh? Reis. Lo sigue Toriano. Reis. Javier Benedetich. Le pegaba al número 14, Ferraro. Sale Talleres. Solanas. Javier Benedetich. En ataque le cobran. Bien cobrado. Fue un full de ataque. En este momento, el juego de Talleres es inteligente. Le falta todavía producir para poder también lograr el quiebre de este partido que pasa mucho por lo anímico en este momento. La tiene el número 6, Bertotti. Se mandó. Es importante el número 6. Que se ha mandado varias veces y que mantiene de alguna manera las expectativas del conjunto de San Isidro, ¿no? Sí, sí. Ataca muy fuerte el ganasto. Tiene una penetración muy sólida. Yo creo que es un jugador, uno de los jugadores más importantes que tiene este equipo de la visita. Reis lanzamiento. Marro. Petrilli. Manotea la americana. Bertotti. Cobró la falta. La falta de Benedetich. La van a cobrar. La tercera, Chuzo. Sí, sí. Es lo más comprometido que tienen. Marcelo Solana y a Benedetich con tres fulles cada uno. Esto es preocupante a medida que el equipo la visita ataque, así como está haciendo ataques fuertes al ganasto, lo va a llevar el equipo rojo a producir fulles. Pero hay que remarcar algo. Creo que todavía el equipo de taller está muy sólido en la ofensiva. Más allá de equivocarse en algunas pelotas, se lo ve muy bien al equipo bien parado. No está apresurado. Hay que ver si no entra en la locura de este equipo de visitantes que quiere a todas costas remontar el partido en estos cinco minutos iniciales. Ramiro Reis, Petrilli. Reis. Salamone. Otra vez el número 12. De frente una tapa. Javier Benedetich. Reis. Ja, ja. Aro. Blenghini. Ferraro. Ferraro doble. Hay minuto. Pidió Mariano Pasadores que no se acerque. Está a once el conjunto de San Isidro. Hay minuto que pide el conjunto local. 59-48. Restan 15-13. El próximo domingo a las 14 horas, Echagüe frente a Libertad. Que visita Libertad de Sunchales. Partido entre los que están más arriba del TNA 2 y el martes, básquet liga por liga, Peñarol y Quilmes. Reis, Petrilli, Solanas, Carlos Petrilli, Salamone. El equipo visitante está presentando una presión, incluso saltar a cambiar. Quedan cualquiera con cualquiera. Es decir, en estos momentos, es un momento que hay que superar. Como se superó en esta instancia, poder convertir el gol fácil. Y si no, parar la pelota, mover 20 segundos y tratar de convertir el punto. El doble era de Marcelo Solanas. Se iba fuera. Bertotti con la americana. Reis ahora. Salamone. Está el número 12. Salamone. Ramiro Reis. Ahora Solanas. Ramiro Reis. Salamone va de tres. Pegó en el aro. Gana Solanas. Sacar la americana otra vez afuera. Ramiro Reis. Benedetic. Para Solanas. Ahora se va Ramiro Reis. Benedetic. Salamone. Salamone. La mandada a Javier Benedetic. ¡Qué jugada! ¡Golazo de Talleres! Finalmente la cacha, Benedetic. Bertotti. Estira diferencia. Barraza. Falló Ramiro Reis. Se le va a la americana. Realmente un gran partido de la cacha Benedetic. Teniendo en cuenta que está jugando a la ofensiva con gente mucho más grande que él. Y está defendiendo a un jugador mucho más grande que él. Por eso yo creo que es un jugador para destacar esta noche. Sí señor. Tocaba a la americana. Barraza. Gana 63 a 48. Talleres. Faceta. Barraza. Falta. Ahí la cobraron Chuzo. Sí, una falta complicada para el male Solana porque es la cuarta, ¿no? Hablamos esto cuando ya estaba por la segunda falta. Prácticamente no va a poder... La tercera falta, ¿no? Tercera. Sí, tercera, perdón. No va a poder prácticamente meter la mano en este momento Solana porque faltan 13 minutos todavía. Falta mucho todavía para jugar. Y ahí está Blenguini que metía el triple. Acá me copiaron con el chasse, ¿eh? No vale, ¿eh? Ramiro Reis para Petrilli. Para Benedettich. La saca para Salamone. Petrilli. Benedettich, Petrilli. Le quitaron la americana. Toriano. Faceta se pasó. Ferraro doble. Ahora se puso a 10, ¿eh? Se puso bravo el partido Chuzo. Se puso duro porque falta mucho todavía. Está saltando, doblando. Está haciendo su despegue. Tiene mucha gente joven este equipo de la visita. Entonces puede tener un desgaste. Ayer no ha hecho mucho recambio y quizá lo puede sentir en los últimos minutos. Benedettich. Falta. De Ferraro. Se enoja Antonio Mano. Es una falta clara, ¿eh? Sí, bravo en el banco, Antonio Mano. Digo, no es sencillo tener un entrenador con tanto carácter por ahí. Y más con chicos jóvenes. Por ahí le cuesta manejarse, ¿no? Le roban la americana a la cacha Benedettich. Ojo, ¿eh? Ojo con esta. El doble de Faceta. Se está quedando Talleres. Está a 8 ahora. 63-55. Ramiro Reis. Tiene la americana para la cacha Benedettich. Solana, doble. Doble de Talleres. Un gol con mucha fortuna. Creo que la presión sobre Ramiro Reis ha dado resultado, no solamente por lo que no pueda tardar la pelota, sino el desgaste que le va a producir al jugador para los últimos minutos. Siete puntos ahora y falta. Hay falta, sí señor. Le cobraron a Faceta. Qué malo que es este árbitro. Lo mira provocándolo, ¿eh? Sí, sí. Lo de los árbitros mejor no hablo más porque todavía sigo siendo jugador yo. Bueno, muy bien. ¿Quién se viene? Facelo. Se sentó Petrilli. Al 14, Facelo. Le indica Pasadores. Resta 11-52. 65 Talleres. 58. El conjunto de San Isidro. No está tan prolijo. Pero eso es producto, y más diría yo, es producto de la presión que ejerce el equipo visitante, ¿no? No hay que sacarle mérito a este equipo porque realmente está jugando con un equipo muy poderoso. Salamones, Solanas. De frente, doble. De talleres. Plenguini. Ha tenido una complicación muy grande. El jugador, es raro porque es muy grande. Marcelo Solanas sale y le juega de frente y lo deja tirar prácticamente, lo deja jugar muy cómodo. Se le complica cuando Marcelo Solanas quiere jugar posteo porque es muy alto. Solanas, Facelo, Benedetti, doble. Buena jugada. Plenguini sacó 11 otra vez. Talleres. Ferraro. La mandada de Faceta, Barraza, Marro. El número 11 en última instancia, Vignolo, impulsó la pelota afuera. Un ataque importante para talleres. Para no dejar venir los fantasmas de la visita y esa presión que por momentos le ha dado resultado al equipo visitante. Salamone. Benedetti, doble, doble, golazo. Golazo de la cacha otra vez, eh. Sí, importante el juego. Ahora han invertido la base, ahora las lleva Salamone. Y por ahí hay una cosa curiosa, ¿no? A Salamone no lo salen a presionar, entonces la puede trasladar más tranquilo. En cambio, a Ramiro Reis, sí, la presión era sofocante. 71-58. Resta una eternidad todavía. 10-20. Reis. Tiró Reis. Rebotó en el aro. Roba a la americana Solanas. Bárbaro lo de Solanas. Salamone. Está muy cansado Ramiro Reis, incluso pide cambio al banco. Es decir, el desgaste es muy grande para Ramiro esta noche. Hay falta en ataque de Salamone. Se llevó por encima un jugador. 10-0-2. Otra falta de Salamone. La segunda. Va a entrar el pequeño Luciano. Sí, bueno, es un cambio más que nada para darle un descanso a Ramiro Reis. Desgraciadamente uno tiene que decir, el jugar con pocos jugadores tiene estas consecuencias. Y más el ritmo que se juega en esta categoría. Que es un ir y venir constante. Y hay que tener un estado físico realmente impresionante para poder bancarse este juego. 71-60. Solanas. Salamone. Tiró de tres. Marro. Se viene Faceta. Y Ferraro de tres. Triple de San Isidro. Se pone a ocho otra vez con dos triples. 71-63. Reis. Bachelo en esta producción de Canal 4. Cable. Video. Vamos a tener el domingo a las 14 horas. Libertad de Sunchales. Que recibe al Echagüe de Paraná. Por la punta del TNA 2. Y el martes que viene vamos a tener en el Polideportivo de Mar del Plata, Peñaroli Quilmes. Juan Luciano para Solanas. Benedic Solanas. Benedic probó triple. Triple de Benedic. Derroba la americana Salamone. Salamone. Ah, no, Luciano. El pequeño, el número 15. Benedic Solanas. Luciano pide la americana. Y cabeza. Bien el pequeño, el número 15, eh. Salió rápido la presión, mono. Hay que ver cómo juegan estas pelotas talleres. Pelotas muy importantes, eh. Tiraba Facelo. Se quedaba corto en el lanzamiento. Se viene el número 15, Faceta. Hay una falta de Salamone. Sí, sí, fue full. Hay algo para remarcar en este equipo. Este equipo, si bien parece muy desprolijo, es un equipo que está acostumbrado y se ve que entrena mucho correr y tirar. Más allá de eso, cada jugador se ve que tiene la orden de entrenador atacar el canasto. Yo no sé si es pensado en el poco plantel que tiene el equipo de talleres o está pensado en su forma de jugar o está hecho o está entrenado para jugar así, ¿no? Barraza con Tablero. Barraza con Tablero. Ganó Benedetich. Salamone. Luciano. Por 11, gana Talleres. Resta 7.40. Juan Luciano. Mientras Barraza juega esa distancia al sexto, yo creo que Talleres va a estar tranquilo porque prácticamente ha jugado de número 4. Es decir, no ha jugado de interno, de 5-5. Y esas cosas se pagan caro por ahí porque si vos la persona más alta que tenés juegas 5 metros de largo, no tiene razón de ser en este equipo, ¿no? Blenguini cometió la infracción la tercera. Se viene Toriano, se va a sentar Blenguini. Salamone con la americana. Luciano con Toriano. Solanas. Benedetich. Marcelo Solanas va de 3. Marro. Luciano otra vez. Para Fachelo lo fauleaban. Era Barraza. La falta, no, del número 7 facetas. Está muy bien el equipo de Talleres, todavía no ha perdido el control. Se sabía que un equipo que está 20 puntos abajo iba a salir a hacer el desgaste lógico de una presión toda la cancha. Aquí va a ser tratar de revertir este resultado. Yo creo que hasta ahora Talleres lo ha amortiguado bien. Siempre hay que tener en cuenta al rival que está enfrente. No hay que hablar por las circunstancias del juego. Está enfrente un muy buen equipo de básquetbol. Fachelo con el primero adentro. Va por el segundo, respira el 9. Lanzó Marro. Barraza. Toriano va al número 14. Ferraro con falta Salamone. Jugador importante. Yo creo que hay dos jugadores, el número 6 y el número 14, que son jugadores que han hecho un despegue. Y no han estado más en cancha por una rotación que hace el equipo visitante, que prácticamente mueve 10 jugadores. Y bueno, por algo deben ser los punteros en este campeonato, ¿no? Barraza, Barraza. Lanzamiento. Ana Facelo para Luciano. Luciano muy seguro, el chiquitín con la pelota, ¿eh? Ahí está el 15-5, dice. Le tocaron la americana salida para Talleres. Solanas. Benedetich. Solanas. Facelo. Ramiro Reis. Solanas. Hay falta de Vignolo, el once. La segunda falta personal me parece que es del once, ¿eh? Sí, señor. Hablamos antes, o lo comentamos en el primer tiempo, lo importante es que van a ser los libres en los partidos donde hay muchísimas cosas en juego. Digo esto porque hemos visto muchos partidos de esta categoría y las características son de errar muchos libres. Por suerte, por suerte esta noche el equipo de Taller está bastante aceptado en los libres que el equipo de visitantes prácticamente no ha tenido o no ha ido mucho a la línea. La primera falta de la pelota. Los dos de Solanas. Toriano. Ahora la americana era de 14 Ferraro. Ahí está Bertotti. La mandada doble. 77 a 65. Solanas. Y la americana. Mientras la tenga la pelota Solanas no hay presión que valga porque el hombre que lo defienda Solanas está a 5 metros, está recostado porque es el hombre más alto de la visita. Entonces hay una tranquilidad en el traslado para Taller y para mover la pelota en la ofensiva. Bárbaro. Pedro Facelo. El doble. 79 a 65. Bertotti. Hay falta del jugador de Taller. Es para mí bien cobrada. De Javier Benedetich. A pesar de esto un gran partido el 5 Chuzo. Sí, un gran partido. Yo creo que es meritorio lo que ha producido colectivamente este equipo de Taller. Porque si tenemos que hablar de uno o dos jugadores vamos a ser muy injustos porque cada uno hizo su trabajo en la cancha. Incluso los recambios estuvieron muy bien esta noche. Bilbao ingresó en Taller. Va a salir Barraza. Se pone el protector Nicolino Bilbao en la boca. Barraza. Toriano. Bertotti. Falta de Bilbao. Le van a cobrar la primera. Resta en 5.46 esta producción de Canal 4 Cable Video y Básquet Liga por Liga. Con la Liga B y Talleres el equipo de la ciudad. El próximo domingo a las 14 horas. Echagüe que visita Libertad de Sunchales. Por vuestra pantalla. Y el martes Básquet Liga por Liga con Peñarol y Quilmes. Qué partido. Marraba el rebote. 79-66. Ramiro Reis. Se van diluyendo las esperanzas de este equipo cordobés. Juan Luciano. Y la americana Solanas. Reis. Reis. Reis otra vez se va a mandar. Faselo Camino. Camino Pedro Faselo. Qué duro va a ser este equipo de visita, ¿no? Yo creo que es un equipo para tener muy en cuenta por las condiciones que tiene, por la cantidad de jugadores que tiene para el ascenso, ¿no? Es un equipo realmente duro. Más allá de lo que está produciendo un gran juego Talleres en la ciudad. Sí, señor. 5-19. 13 puntos arriba Talleres. Esa situación comprometida finalmente. Es la salida del conjunto de Paraná. Ramiro Reis. Reis. Luciano. Reis. Reis. Pachelo. Luciano. Hay falta. De Juan Toriano. De Toriano. No, no. Es Juan Toriani. Aquel jugador de San Salvador, ¿eh? Este es Toriano. ¿Recordás aquel Juan Toriani, no? Es un uruguayo. Un uruguayo nacionalizado que jugó toda la zona de San Salvador, Colón, San José. Un buen jugador de básico. Y jugó en la selección entrerriana también. Sí, sí. Ramiro Reis. Se mandaba Reis. No vale. Hay falta en ataque. Pedro Faselo se quiere morir. Se quiere morir, Pedro. Bueno, cobró el árbitro. Son muy bien, muy bien. Realmente, yo por ahí no entiendo ciertas cosas. Pero bueno, tienen derecho a equivocarse. Ya lo hemos dicho. Uno trata de ser lo más cauteloso cuando hace un comentario. Pero creo que son árbitros... Este árbitro ha dirigido TNA. Es un árbitro que ha dirigido únicamente Nacional B. Perfecto. Plenguini para Toriano. Bárbaro. Golazo del 9. 11 puntos arriba. 4'25". Reis. 79 a 68. Gana Talleres. Buen marco de público esta noche. Finalmente hubo... Luciano. Reis. Solanas, doble. Doble de Talleres. Es imposible el desgaste que están haciendo los otros jugadores. Con el pivot, como tiene el equipo de la visita de San Isidro. Prácticamente no presiona. Juega debajo del sexto. Entonces le hace muy aliviado el laburo. No solamente a Marcelo Solana, sino que al equipo visitante. Porque Marcelo Solana es el jugador que recibe solo. Puede jugar tranquilamente todo el partido. Barrasa allí lo tapaban a Bilbao. Blenguini. Se la tocaba Pedro Facelo. Ferraro. Ramiro Reis. Blenguini. Un cachetazo Facelo. Gran cachetazo del Nico Bilbao. 81 a 68. Se diluye San Francisco. San Isidro, mejor dicho. Se enoja el chico Luciano. Tiene un desgaste muy grande. Ramiro Reis. Prácticamente está a punto de acalambrarse. Yo creo que tiene las piernas bastante duras. Lo que ha producido, lo que ha corrido. El desgaste que ha hecho Talleres esta noche ha sido enorme. Yo creo que el equipo de San Isidro también. Pero lo que no cierra es tener un jugador para presionar dentro de la cancha. Un pivote de dos metros que prácticamente no ha producido nada esta noche. Solanas. Bilbao. Reis. Es de tres. Triple. Chas. Triple. De Talleres 84 a 68. Ah, y otro lanzamiento es triple, eh. Valió y falta de Ramiro Toriano contestó. Sí, sí. Yo creo que este punto hace que el resultado no cambie. Pero si Talleres se pone bien en el juego, es decir, si se equilibra un poquito más, prácticamente el juego está en casa. Digo esto porque más allá de la presión todavía no sigue siendo prolijo el ataque de San Isidro. Apuestan a tiros de tres puntos, apuestan a atacar rápido el canasto. Estando en cinco minutos, faltando seis minutos, estaban a diez puntos, todavía estaban en juego. Y no perdían la línea de juego. Paselo, Reis. El habilidoso número diez. Hay falta a Salamone de Toriano. 84 a 72, doce puntos la diferencia. La tercera de Toriano. Restan dos cincuenta y tres. Escúchalo, vamos rojo nomás. Salamone. Va con el primero. Simple. De Talleres. Otro más. Simple. Con suspenso. Blengini. Lanzamiento de tres. Marraron allí. Bilbao. Pachelo. Tapa de Barraza. Blengini. Bertotti. El lanzamiento es doble. En este momento yo creo que lo único que tiene que hacer es correr el reloj. Y estar muy prolijo a la hora de lanzar libros. Muy tranquilo. Más allá que tenga un porcentaje del cincuenta por ciento del juego, yo creo que se queda en casa. Taná. Perfecto. Vamos a ver. Cuarta falta personal le cobraron. Hay salida o lanzamientos. Me parece que va a haber lanzamientos para Salamone, eh. Ya están en fulles. Ya está, ya está el partido. Está para cualquiera de los dos ir a la línea en estos momentos. Restan dos treinta. Último tramo del partido. El primero de Juan adentro. Otra vez Salamone. Ahí está. Simple de Talleres. Toriano. Un lanzamiento de tres triple. A la carrera. Ramiro Reis. ¿Qué pasó? Otra falta. Se juega lo último. Dos veinte restan. Ochocho a setenta y siete. Yo creo que el equipo de San Isidro va a tratar de cortar todo con fulles. Y va a apostar al tiro de tres puntos. Que tiene muy buenos tiradores de tres puntos. Pero como te digo, si el equipo de Talleres hace correr únicamente reloj y tirando un cincuenta por ciento de libre. El partido queda en casa. Ramiro Reis adentro. Otra vez Ramiro. Botol americana. Lanzó. Simple con suspenso otra vez. Viene Blenghini. Ferraro. La volcó. Espectacular el catorce. Uno de los mejores también, eh. Ramiro Reis. Hay falta. Restan dos diez. Corren muy pocos segundos, eh. Se agalambró Ramiro Reis. Yo creo que el desgaste ha sido tremendo de Ramiro. Lo volvemos a repetir. Por eso lo está siendo atendido. Creo que va a tener que salir del campo de juego. Si lo atiende el médico, lógicamente. Pero una pérdida importante si Ramiro no puede estar en el juego. Porque el equipo va a empezar a presionar y le va a pasar la responsabilidad a otro jugador. Vamos a desear que Ramiro se levante, como lo estamos viendo. Y bueno, es una tranquilidad para el equipo de taller. Ramiro Reis. Noventa, setenta y nueve. Sale a cortar. Páselo. Reis. Falta. De Toriano. Me parece que se va o no. Por ahí cerca anda el nueve, eh. Es la cuarta. Se salvó. Sí. Siempre fue muy seguro, espero no quemarlo esta noche, de los libres de Ramiro Reis. Siempre tuvo buen porcentaje. Creo que ha manejado bien los tiempos. Ha roto la presión. En un momento se hizo un planteo inteligente. Salomone salió a llevar la base y no lo presionaron a Salomone. Es decir, del banco venía la... Es decir, el entrenador apostaba la presión sobre Ramiro Reis. No sobre Salomone o el otro base. Y por ahí la tranquilidad de Solana de poder mover la pelota. Y jugar un juego que yo creo que ha hecho mucho mérito. Mucho mérito de lo que ha producido esta noche. Noventa y dos, ochenta y dos Solanas. Con Fáselo demasiado larga para Salomone. Uno, cincuenta y dos, diez puntos arriba. Sí, esas son las situaciones que tiene que manejar únicamente. Que son la de no perder la pelota. A apostar a ir a la línea porque van a cortar con full. Todos los tiros. Toriano, Marro, Solanas. Listo, eh. Me parece que se terminó la presión incluso. Ramiro Reis. Falta de Toriano. No la cobraron. Era la quinta. Reis. Barraza, falta otra vez a Ramiro que es muy seguro. Sí, sí. Me parece mucho mérito de Ramiro de querer la pelota. Está muy dulce de la línea de libres. Y también hay que apostar que el equipo rival tiene que tratar de que no la reciba. Pero es muy difícil porque Ramiro es muy chiquito, muy rápido. Ya lo conocemos todos. Yo creo que ha sido un gran juego. Pero no nos olvidemos del resto de los jugadores de talleres que en su momento, cuando aparecieron en momentos críticos, lo hicieron muy bien. Ahí está Ramiro. Marro el primero, no importa. Lleva diez puntos arriba. Uno veinticinco resta. Es muy difícil para la visita. Ramiro Reis. Va por el segundo simple. Once ahora. Blenguini va a tirar de tres. No se mandó la volcada de Ferraro. Pedro Facelo. Ramiro Reis. Se le fue afuera. Va muy arriba este chico, ¿no? Realmente es muy potente. Tiene unas piernas previsiosas. Yo creo que es un jugador interesante. El lanzamiento de tres, Marro. Pedro Facelo, la falta. Del número catorce, Ferraro. Lo miró Pedro Facelo. No le gustó, ¿eh? Va a haber lanzamientos para el nueve de talleres. Es la tercera de Ferraro. Qué equipo peligroso este, ¿no? Más allá de la tranquilidad de estar diez, doce puntos arriba. Pero uno se imagina en score cerrado y un final de otra manera, o con la localidad de la visita, debe ser un equipo bravo. Indudablemente por eso va puntero del campeonato. Indiscutiblemente tiene un plantel muy numeroso. Muy buenos jugadores. Por eso, mucho mérito del equipo de la ciudad de Paraná. Técnico al catorce. Técnico al catorce. Ahora, ¿por qué el árbitro provoca? Yo esas cosas yo no las entiendo. A punto de amenazar y todas esas cosas. Si no es una cuestión de ser el más duro porque uno conduzca o dirija un partido. Esas son cosas que uno no entiende por ahí. Y pasa mucho en el TNA, pasa mucho en la A. Yo vuelvo a repetir. La liga ha crecido un montón. Yo creo que los árbitros de a poco tienen que pensar también en crecer. Y tiene que ser una depuración. Y creo que con el tiempo se va a dar esto porque son hombres inteligentes y tienen que entender cómo es este negocio. Perfecto. El árbitro malo entonces indica que Solanas va a cobrar la falta. El técnico va al primero adentro. Partido definido. Partido definido. Resta 1-0-3. 11 puntos arriba. Solanas otra vez adentro. 12 puntos ahora. Va a salir corriendo San Isidro. Va a probar de 3. No se manda Blenguini. La falta de Ramiro Reis. Ahí la compensación. Realmente es increíble. Es increíble. La falta de Ramiro es la cuarta. Pasadores casi se come el técnico. Este árbitro, por Dios. Va al lanzamiento. El número 4 tiene una forma extraña de lanzar. Sí, sí. Un tiro muy, digamos, muy complicado para lo que es y lo que normalmente estamos acostumbrados a dar nosotros. Más se ve en el femenino ese tiro que en el masculino. No quiero decir con esto que sea una mujer, pero... Paselo con el lanzamiento del doble. Ahora sí es de 13 la diferencia. Toriano. Falta de Salamone. El árbitro viene acá. Este árbitro, Dios me libre. Con este árbitro... Muy temperamental. Se retira Salamone. Salamone. Muy buen juego esta noche. Realmente un jugador que ha dado muchísimas cosas para el equipo esta noche. Toriano adentro. 45-8 restan. 98-86. Para mi gusto, esto es un trámite nada más. Sí, indudablemente... Por ahí van a querer acortar la diferencia. Hay que ver si figuran... Figura el tema resultado, pero... Yo creo que es un trámite nada más. Falta del 15, Barraza. Restan 39. Se viene Zapata y Cart. También hay que remarcar algo. La entrega de la visita, ¿no? No dejaron de presionar. En ningún momento bajaron los brazos. Tuvieron la línea de juego desde el minuto 1. Solamente por ahí en la primera mitad, en los últimos 5 minutos, se descontrolaron, se descompensaron. Pero yo creo que 30 minutos, 35 minutos lo jugaron con esta intensidad. Que para la categoría es una virtud tener eso, ¿no? Toriano. Ahí está el número 6. Triple. Triple del número 6. Técnico. ¿De quién el técnico? Al número 14 otra vez. Dos lanzamientos para Ferraro. Está bien. Lo que tratan de hacer es que no corra el reloj para poder producir el técnico. Yo creo que con el tiempo esta regla va a tener que cambiar. Porque ahora prácticamente no te dejan sacar debajo del cesto. Te cortan o te obstruyen. El árbitro tiene que cobrar un técnico. Entonces, yo creo que va a ser algo a rever con la situación de árbitro. Porque si no, le está dando ventaja siempre al perdedor. Yo creo que tiene que ingresar la pelota al campo de juego. Y ahí hay que robarla o ahí hay que cortar con full. Se viene Blenghini. Ahí está el lanzamiento. Entonces, el número 7 faceta y técnico otra vez. No se rinde el conjunto de San Isidro. Lleva 7 puntos arriba y falta de faceta. Dos lanzamientos libres. Seguramente para Ramiro Reis. Que se fue a secar las manos. Aunque viene Solana. Sí, lo difícil de todo esto es entender que no corra el reloj y cortar. Sin una situación de juego. Por eso explicaba esto anteriormente. Yo creo que si tenemos que hablar de un ganador ya está dicho. Pero en el básquet ocurren tantas cosas de extraña. Y hay que ver. Hay que ver. Quedan 22 segundos. Esto no es la NBA. Pero la fortuna por ahí puede correr a favor del equipo visitante. Solanas con lanzamientos. Ramiro Reis está conversando. El árbitro también dialoga con la mesa. Vamos a tratar de hablar con Ramiro Reis y Javier Benetich. Para mi gusto los dos mejores jugadores, Chuzo. Sí, indudablemente. Yo creo que también produjo cosas importantes. Marcelo Solanas. El equipo, Chuzo. El equipo. Tenemos que... Es difícil encontrar más por lo que produjo en la primera mitad. Estamos hablando de 100 puntos del equipo de Talleres. Un equipo que no tiene un 5 natural. Un equipo que ha tenido algún inconveniente. Siempre con el problema de los internos. Pero esta noche produjeron grandes cosas. Y contra el puntero. No estuvieron enfrentando cualquier equipo esta noche. Blenguini. El lanzamiento es de 3. Marro. Barraza. Barraza al doble. A ver. ¿Qué pasó? El lanzamiento. 100 a 94. El doble vale. Hay minuto. Que pide Pasadores. Restan 14 segundos. 194. Gana Talleres. Muy bien. La parte final de este partido. El domingo a las 14. Libertad de Sunchales frente a Chagüe de Paraná. Por la punta del TNA 2. El martes Peñaroli. Quilmes. Vázquez. Liga por Liga. Vamos a ver. El árbitro dialoga con la mesa de control. 14 segundos. Vamos a ver cómo van a salir de esta situación comprometida. Van a tratar de cortar con fula el jugador. Bueno, que no tenga, o que no ha tenido un porcentaje de libre. Yo creo que se planteó diferente. No cortaron más con técnico. Entonces, desde el banco salió, yo creo que fue una medida inteligente. Y cortan un jugador frío dentro de la cancha. Ahora vamos a depender de la fortuna que este chico pueda meter. Es un momento complicado para tirar libre. Cinco personales de Toriano. Viene Maximiliano Zapata y Karp. Vamos a ver. Ojalá que ande bien, eh. Dos lanzamientos para el 14. Se vino el número 13 bustos. Maximiliano. Simple. Muy bien. Otra vez el 14. Ahí está Amarro. Parraza. Blenghini. Bustos. Bustos. Lanzamientos de tres. Triple. Hay técnico otra vez. 101.97. Cuatro puntos. Uno. Ocho. Restan. Bueno, es un trámite. Te lo dijimos hace un... Hace algunos minutos. Verá que tenés en cuenta la facilidad de cortar con técnico. La posibilidad de haber metido tanto porcentaje. Tan alto de tres puntos. Realmente es muy meritorio el equipo visitante. Digo a mi gusto que debe ser uno de los candidatos al ascenso esta temporada. Ojalá, porque tiene un plantel tremendamente ofensivo. Tiene un plantel con las posiciones bien cubiertas. Y bueno, se verá. Pero acá hay que destacar indudablemente lo que produjo Talleres. Y sobre todo las cosas, el gran partido basque que hemos visto esta noche. Y sobre todo las cosas, el gran partido basque que hemos visto esta noche.